Dime qué has hecho conmigo, que me estoy muriendo Te regalé mi alma, te regalé mi cuerpo Platini un récord, tu sabes, zapato de fluido Toña es genial, pa'l mundo, pígame conmigo Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidarte Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidarte Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Hace dos meses no puedo dormir Toda una vida no puedo seguir meditando Y esperando por ti Me pides algo que no puedo dar Sigue mirándome como un rival y olvidando Que no te dejo de amar Y aunque tú no encuentres la razón Pasa pa' la relación Nunca voy a cansarme De seguirte amando hasta el final Y si lo quieres me desmayo Me toca rebotarte Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidarte Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Estoy enfermo, no tengo cura Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidarte Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Ay mamá, pide lo que pueda darte, pídeme lo que pueda darte, pídeme un beso que te lo doy Si me pide, si me pides, me olvidarte, la oí Pide, pide por esa boca, mamá, me impide Un millón de estrellas, un millón de estrellas Que en el apago del cielo Me pide, ay no pide por esa boca, mamá, me impide De mi flores, pide, me beso, pero piso No me mates con eso Pide, ay no pide por esa boca, mamá, me impide Amén, firmamento Te lo bajo contento y te lo doy Pide los regalos Pide por esa boca, mamá, me impide No salgo caminando También te regalo el mambo Suename tal vez De la música jugana Directamente bua Directamente el oro Chely Tú sabes Por eso mamá, me impide Ay no, voy a llorar Ay mira que me rigo hay veces Ay no, voy a llorar De los regalos nacidos veces Ay no, voy a llorar Ay lloraré, lloraré por ti Ay no, voy a llorar Porque Dios lo quiso así caminar Ay no, voy a llorar Sube y dale mano Ay no, voy a llorar Y dale tanto Y dale tanto Ay no, voy a llorar Ay lloraré, lloraré, lloraré Ay no, voy a llorar Ay lloraré, lloraré, lloraré Vaya Vaya camino en la cleta Que aquí te lo hago con la flota Y también con la trompeta Tú sabes que Salsa de Cuba De Cuba De Cuba De Cuba Gracias.